Un artista se descubre a sí mismo mediante el proceso de desarrollo personal que implica necesariamente la exploración y por supuesto la explotación de las facultades innatas que tiene para imaginar y crear. Podríamos pensar que es un talento que tiene una explicación casi genética, es posible que así sea, pero no se puede dejar a un lado la importancia que tiene la estimulación que proviene del entorno, es decir, el contexto social y cultural como fuentes de inspiración y motivación. Edgar Gamboa es un maestro de la escultura, el resultado de ella es un juego, literalmente hablando, pero un juego con un resultado tan serio que lo ha posicionado como un gran artista. Antes de que hablar sobre Michi, yo siempre comienzo hablando desde el maestro mío, Justo Rosemena, inclusive yo lo conocí por intermedio de mi padre, que mi padre era, por eso yo me considero también un desastre, porque mi papá hacía vestidos, entonces y mi papá en esa época le confesionaba los vestidos a Don Justo Rosemena, lo mismo que a otros personajes de aquí de la sociedad de Medellín, mi padre era muy reconocido, y por intermedio de él conocí a Don Justo Rosemena, que a la postre de Bina ya terminó, ya después de trabajar yo 36 años con él, ya terminó siendo ya un compadre para mí, fuera de un profesor, a un amigo, vino a ser como un padre para mí. Por la amistad de aquí con mi padre, entonces mi padre me le dijo que, hombre, tengo un muchacho que no sé qué hacer con él, entonces Don Justo me llevó, inclusive yo comencé como mensajero. Ya a los años, como a los 25 años que el maestro estuvo aquí, y mi papá también aquí en esta casa, le dijo a Don Justo Rosemena, hombre, Norberto, hace 25 años me dijiste que no sabías qué hacer con este muchacho, ahora ya te lo entrego porque yo no sé qué hacer con él, él había sido siempre con ese humor bacano, chévere que tenía. Recuerdo que la primera escultura que hice yo fue un cristo como de 80 centímetros, y él me prestaba el taller, todos los implementos. Allá también realicé dos cristos grandes, dos cristos grandes que tengo, uno que tengo acá al frente del taller, y otro que está en la Comuna 13, que es mucho más grande, que tiene 5 metros, y siempre él me facilitaba el taller, que el taller era en la ceja, él consiguió su finca en la ceja, y tiene un taller muy amplio y con todas las facilidades para realizar obras grandes, tamaño colosal. El arte es generalmente un resultado físico del sentir del artista, en eso mucho hemos enfatizado, pero nos sobra recordarlos, y con ello ratificamos la capacidad creadora de manifestar de manera tangible lo que sólo existe en el mundo imaginario del artista. Muchas obras surgen por una necesidad inmediata que se tiene de hacer real o imaginario, y con ello damos más crédito a esas facultades particulares que tiene el creador de manifestar, más allá de lo que sólo existe en su interior. Lo cierto es que independiente de cuál sea el destino final de una obra, o de lo objetivo o subjetivo de su significado, siempre habrá una fuente de inspiración que tiene por supuesto un interés personal para el artista, pero que en muchas ocasiones es un significante con un objetivo puntual de generar un mensaje directo que involucra a una sociedad entera. Los niños de Villatina, en el Parque del Periodista, en la ciudad de Medellín, es una obra con la que Edgar Gamboa quiso rendir homenaje a las víctimas, pero a su vez llamar la atención de una sociedad que muchas veces olvida su propia historia. Esta obra nace, eso la hice yo en el 2003, y el maestro mío había fallecido en el 2000, y cuando la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos decidieron que para pagarles en algo a las madres de los niños de esa matanza, que fueron nueve niños que mataron en el barrio Villatina, exigieron también una agencia, una obra de arte. Entonces, en vista que don Justo no estaba, y él era uno de los escogidos para hacer esa obra, entonces me buscaron por intermedio de una secretaria, me buscaron para que yo presentara un proyecto. Yo recuerdo que cuando vino un integrante de aquí, de la Presidencia de la República, nos dieron las condiciones para proponer esta escultura, y a mí fue como iluminado por el maestro Justo de Remena, porque al fin y al cabo yo trabajé con él muchos niños, él hacía muchas esculturas con temas de niños, y fui como iluminado, porque en 15 minutos me surgió la idea en la cual están representados estos muchachos en el Parque El Periodista. Los niños de Villatina sí fue una convocatoria, una convocatoria pública, eso invitaron a cuatro artistas, y fue con un jurado de la Universidad George Washington, de la Universidad George Washington, y eso fue, esa propuesta fue hasta Estados Unidos, que hasta fue la sede de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y gracias, pues, me gané esa convocatoria, y para mí fue un champú que se dice, como se dice, champú que me di yo con esa, ganándome esa propuesta. La escultura adquirió un papel simbólico en las diferentes sociedades, además de la importancia que ha tenido en la conservación de la memoria histórica de las civilizaciones, también ha servido para representar de manera icónica las creencias y manifestaciones particulares de diferentes comunidades. Es común encontrar esculturas que sobrepasan la intención del artista y adquieren poco a poco una importancia social mayor a la intención del creador. Claro está, esta afirmación solo fortalece los alcances que puede tener una obra cuando trasciende su significado, para el caso subjetivo que tuvo el maestro al crearla. El Cristo de la Comunidad, eso sí fue la idea mía, hacer un Cristo grande, y me dice, un justo paso, aquí está el taller, en el taller de la ceja, que es un taller muy amplio, chévere, pues, comenzar a hacer el Cristo, y no, eso fue una noticia, cuando lo traje a ese Cristo aquí, lo puse al frente, aquí tirado en el piso, fue con gente, que fue una romería de gente que venía a ver el Cristo, hasta muchos pelados decían que había caído del cielo, en fin, eso resultaron un montón de anécdotas, de esas anécdotas con el Cristo. Teniendo yo el Cristo aquí tirado al frente, en mi casa, en el piso, porque no había forma ni de pararlo, me lo compró un abogado, que él tenía una finca aquí, yendo para San Jerónimo, y allá en San Jerónimo, él pensaba ponerlo en una cima del morro, para que la gente hiciera excursiones y caminatas al Cristo, pero como que no le resultó la vaina. Entonces, él lo donó para la Comuna 13. El Cristo estuvo mucho tiempo tirado en el piso, yo tengo hasta fotos, y allá como que, si fue que por el conflicto, o porque lo utilizaban como tiro al blanco, le dieron como nueve tiros al Cristo. Entonces, la empresa pública, que fue del inicio también con la comunidad, decidió buscarme a mí para darle un mantenimiento al Cristo, y le hice los arreglos, y entonces ya lo pusieron donde está aquí, en este momento, que por ahí pasa muy cerca el metro cable. Y eso ha sido de mucho impacto, porque se divisa por el 75% del Valle de Borrado. Independiente del fin, que tenga una obra de arte y del papel social que adquiera en su camino, nunca podrá desligarse de la intención original que tuvo el creador al darle vida. Muchas veces hay un vínculo mayor y mucho más personal que estimula su creación. Un personaje tan reconocido como Juan Valdés, inspiró a Edgar Gamboa a crear una figura que ha cobrado vital importancia en la sociedad antioqueña. Pero más que el ícono, el estímulo que motivó al maestro tiene un sentido más personal, pues en este caso no fue el personaje, sino el ser humano que lo interpreta, quien debía ser homenajeado e inmortalizado. El Juan Valdés, que para mí es una obra, una de las que yo más quiero, hemos dicho, porque eso es un homenaje que le hice a Carlos Sánchez, el es Juan Valdés anterior que murió precisamente hace año y medio, que fue una persona muy querida conmigo, y lo conozco precisamente porque era muy amigo también de don Justa Rosemena. Y le hice ese reconocimiento, porque una persona que a pesar de los reconocimientos que tuvo en el mundo entero, nunca cambió la forma de ser, no sé, no sé, creció ni nada, sino que no es una humildad, sino una sencillez chévere, y le hice ese homenaje. Entonces yo le tengo ahí, Juan Valdés, homenaje a Carlos Sánchez. La fuente de inspiración siempre jugará un papel determinante en el proceso creativo, pues de ella provienen los estímulos que se traducen en ideas. Y la estimulación, como ya lo afirmamos, solo puede provenir de un contexto social y cultural cercano al artista. sería difícil crear sobre lo desconocido, a no ser por supuesto que se trate de un mundo imaginario cuya génesis solo obedezca a un universo irreal sin ningún soporte conocido. Pero esta tampoco es una teoría que merezca discusión, en cuyo caso la interpretación que tiene el espectador puede pasar a ser más lejana a la intención del escultor. Sin embargo, Edgar Gamboa obedece a estímulos más personales que lo inspiran a crear. La importancia del tango en su vida ha jugado un papel determinante en su obra. El tango sí, porque siempre me ha gustado. Me ha gustado el tango y la idea a mí es hacer, bueno, y trabajar con las manos, que las manos son muy expresivas. Para mí las manos en la escultura es como los ojos en la pintura, que son muy expresivos, ¿no es cierto? Y la mano, me dediqué a hacer sobre todo manos tocando instrumentos o jugando. Y la idea a mí entonces es hacer un set de tango con Gardel también de tamaño natural, que va a ver si lo comienzo. Porque esta pandemia como que se va a durar bastante y ahora sí me voy a dedicar ya en forma para hacer a Gardel. Y para mí serían también otras de las obras que sí, ese sí estaría pues en mis ganas de hacerlo, pues con muchas ganas de hacerlo. A no me gustaría mostrarla inclusive, por ejemplo, en el Málaga o en el patio del tango. Y también he pensado, para mí me gustaría irme, por ejemplo, a Buenos Aires y hacerme conocer a ella como escultor y hacer una exposición con Gardel, y llevar otras obras, como también el Juan Valdés, combinar el tango con el café sería muy interesante para una exposición ya en grande, y puede ser rotativa en varios países. O en este caso, inclusive, dentro de Colombia, en varias ciudades. La obra de este maestro de la escultura es el resultado de una mente inquieta por crear, por manifestar físicamente sus emociones. El maestro Edgar Gamboa es la fiel representación de un soñador, de un espíritu lleno de aventuras infinitas que buscan hacerse reales por medio del arte. No hay límite para la creación. Siempre que la mente esté dispuesta a seguir creando, el cuerpo estará dispuesto a convertir el hierro en formas tangibles, físicamente inertes, pero realmente llenas de vida, la vida que le da el espíritu aventurero del artista. Cuando me entrego a una obra, pienso yo, esto tiene que salir bien, entonces me entusiasma mucho y llego a la casa antes de acostarme, pienso en los errores o cómo solucionar ciertos problemas para darle cierta sensibilidad a la escultura. Y ahí se duerme uno. Y básicamente yo sueño todos los días, y caí siempre sueño con martillando, y soldando y haciendo cosas, inclusive esculturas que nunca puedo realizar. Y ahí me entretengo hasta dormido, me entretengo. Cada escultura tiene su propia interpretación, de igual manera su propio mensaje, y fue concebida de forma particular, obedeciendo por supuesto a un sentir y a una idea. No se puede ignorar y mucho menos desconocer el vínculo que existe entre el autor y la obra. La relación casi paternal es un lazo irrompible que no se puede enajenar. Pero si de arte hablamos, no debemos olvidar algo tan importante como la técnica y el estilo. Hay quienes dicen que la escultura es el arte de poner y quitar, en términos más técnicos, detallar y moldear. Pero en la búsqueda de un sello propio, la escultora aprende cuánto debe poner o cuánto debe quitar para lograr la forma perfecta. Edgar Gamboa ha encontrado en el hierro forjado en frío la técnica perfecta para narrar sus historias. Un arte heredado por su mentor Justo Arosemena, a quien siempre acredita como un gran maestro. Pero el hierro básicamente porque uno lo hace y eso queda ahí. No tengo que contar con un vaciado, contar con nadie, pero yo me video la obra, yo mismo la realizo, le doy mantenimiento, la construyo y la instalo. Entonces me la gozo como los hijos, por eso a la hora mía yo las quiero como unos hijos, porque desde que nace hasta que sigue viendo, le doy mantenimiento, que es muy importante. Entonces estoy en una constante comunicación con la misma obra. Casi siempre uno, sobre todo en las convocatorias, le deciden a uno una maqueta, ¿no es cierto? Pero yo, muchas de las obras mías las hago sin maqueta ni nada, sino que ya cuento con las proporciones, que es muy importante, sea a cualquier tamaño que lo requiera. Yo en eso sí me considero, como he dicho, soy calculista, no calculador. Y el hierro lo que tiene es que le puedes dar un poquito más de, fuera de figurativo, le puedes dar un poquitico más de vida, porque se puede hacer ciertos detalles que en fundición no lo puede lograr, no se puede lograr, a pesar de que últimamente hay unas fundiciones ya con la acera perdida y pues que hasta la huella le sacan a uno, mejor dicho, en la fundición. La figuración es el estilo más cercano al conocimiento humano que utiliza un artista para narrar con su obra. Ha servido como instrumento visual a lo largo de la historia para dejar un legado permanente como medio de conservación de los pasajes más importantes de las civilizaciones. Sin embargo, el verdadero valor del arte debe dársele al artista mismo, a la concepción de la idea intangible, y por ello el mensaje nunca perderá su carácter subjetivo. Lo que el autor quiso narrar puede diferir fácilmente de lo que el receptor obtiene, más si consideramos de igual manera la abstracción como el otro lenguaje narrativo artístico donde la subjetividad puede hacerse más evidente. Un artista como Edgar Gamboa busca con la figuración la perfección de las formas, una perfección que en ocasiones sorprende al mismo artista. Más que todo, yo creo que para desprestar a la gente, yo creo, y desprestarme yo mismo también, porque yo cuando hago una obra y me queda muy bien, pues madre mía, yo me pongo, por ejemplo, yo tengo ese Cristo, el Cristo de la Comuna 13, y a veces voy a visitarlo con gente, y yo me pongo a mirarlo y le digo, ¿cómo me metí yo a hacer esta vaina tan grande? Y me pienso en el maestro mío, que con todas las facilidades que me daba para yo realizarlo, pero me temo yo a ser un Cristo de esta vaina. Y entonces, yo mismo me hubiera dicho, y digo, ¡ay, papá! El artista es un mensajero. Aunque el mensaje varía y la interpretación permita la subjetividad, la obra siempre permanecerá y dará lugar a la retroalimentación que permite su apreciación. La obra inerte permanecerá más allá de las manos que le dieron vida como un legado tangible del padre creador. La escultura no se inmortaliza sola, mantendrá siempre vivo el nombre de su artista. Uno de los sueños de Edgar Gamboa es dejar un legado público cerca al lugar donde nacieron las ideas. Desde que llegué yo a esta casa, siempre he querido que me hagan un corredor escultórico aquí al frente de mi taller. Por eso en este momento tengo tres esculturas, que es el Cristo y el Juan Valdés, y un Quijote que es inclusive creación del maestro mío. Pero yo de esa escultura que Don Justo le hizo hace más de 60 años, ya he hecho varias copias que están en Estados Unidos, en Medellín, en Panamá. Entonces yo le dije a los muchachos, a los hijos de Don Justo, que yo iba a hacer una copia para tenerla al frente de mi casa. Y algún día me hacen el corredor escultórico, que parezca la escultura del maestro mío de primera, y después el discípulo que yo fui el único precisamente que le siguió los pasos con este material. Y te imaginabas volver aquí a un corredor escultórico, normalmente con obra mía y no también de otros artistas, y darle toda la vuelta a estos tanques de empresas públicas para iluminarla bien con flores, pues con jardín, con buena iluminación. Sería, como he dicho, un sitio turístico. Muchas historias ha contado Edgar Gamboa en tantos años de trabajo escultórico y aún quedan muchas más. Una mente inquieta y viva con deseo de concebir no está aún dispuesta a parar. Pero siempre hay un momento para pensar en lo que vendrá y en lo que quedará. No solo la obra puede ser el legado del artista. Para que el arte permanezca, también es necesario que el conocimiento trascienda. Y eso el maestro lo tiene claro. No, no, yo creo que no. Incluso aquí con mi taller, a los muchachos, yo tengo dos hijos y les digo, hombre, el día que yo desaparezca de aquí, pues de este... que me vaya a entregar mis instrumentos de trabajo, para irme por otro lado. Yo ojalá me dejaran el taller por si acaso un nieto o un sobrino, un primo, aprovechen las herramientas que tengo, pero que no salgan del taller. O al menos que la herramienta, pues, que no me la feré. Como ocurre muchas veces con la descendencia de un pintor, un cantante, que la gente no aprovecha lo que dejó el maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!